hola eeeh, deliente coronel te explico a la movida hemos encontrado unos chicos en el parque que estaban ahí fumando porrillo pero no tomaban drogas, solo porrillo se ve que no bebe tenían ahí unos acuarios, unos mostes unos rostar, uno ahí tenía cuatro nigeri tropical el otro, yo mismo aproveché para beberme algo de lo que había requisado un rostar te explico, le van a registrar y lo registran en vídeo, ahí te va el vídeo hola chicos que estáis haciendo aquí, estáis fumando porros, se han quejado los vecinos, eeeh no señal gente estamos fumando tabaco caballero usted se cree que yo soy tonto estoy oliendo a marihuana desde la otra esquina que no hay gente que está muy fumando tabaco hijo de bc vecino apagalo porro apagalo, apagalo, apagalo ya déjalo ahí abajo bueno, pues como veo ya que estáis dispuestos a iros correctamente podéis coger ya todas vuestras pertenencias y iros y estáis molestando a chillar al monte pues va chicos ya podéis iros y nada que no os dejen engañar que hay gente que no es policía pero va tú que te enseñes tu su placa que son policías que tú lo yo nuestro de aquí jose que lo mira ahora jose como yo chaval te despreví todo mira tete te voy a enseñar la placa la tengo ya aquí mira que placa más poca la placa mía esa es mi placa si no es que cada que en verdad queda tete porque cuando baja se dice alto policía nacional queda detenido usted por esto o lo otro y bueno de estas cosas que no he tenido muerto pues nada muchas gracias buen servicio y que lo pase este viernes sobre todo ya lo retiramos así ya vas tranquilo vamos a la playa o a la vuelta y atrás todo todo lo creas de jose jose vamos jose ya quedas aquí en el barrio todavía va jose vale jose